Cuanto más clasificaciones hagamos de la sociedad, más jerarquías establecemos y cuanto más jerarquías hay en la sociedad, más desigualdades hay. Es así de simple. Y miremos a la historia del mundo y veamos que cuanto más jerárquica es una sociedad, yo recuerdo haber trabajado en Latinoamérica y que en el pasaporte decía, no el color del pelo, sino si era rizado, medio rizado, medio liso, y medio tal. El color de la piel, 17 colores de piel, oliva, honey, de miel, color, y todo es para clasificar y en el fondo para establecer unas desigualdades porque cuanto más se acerca al blanco, más valor tiene. Cuanto más se acerca al negro, menos valor tiene. Y entre medias, no es blanco y negro, son 17 formas de poder clasificar a la persona. Con los géneros nos pasa igual. Cuanto más clasificaciones hacemos de trans, 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 para arriba y para abajo, más estamos clasificando y más bolsitas metemos para poner y definir bien que si tú no estás ahí, estás aquí, si no estás ahí, estás ahí. Otra cosa es que peleemos por los derechos humanos del mundo. Y los tenemos que pelear, por supuesto que sí. Seas cuerpo femenino, con mente masculina o al revés. Y ahí necesitamos todos los derechos para que no haya desigualdades. Pero no más definiciones, cariños míos. No. No, porque estamos, os vuelvo a decir, estamos poniendo realmente, los estamos metiendo en cajoncitos pequeños para rápidamente decir, no, este no es así, este necesita esto o esto necesita al otro. Vivamos como vivamos, respetemos, si somos gays, si somos lesbianas, si somos trans, desde el respeto, desde los derechos humanos. Eso es lo que tenemos que hacer. No más clasificaciones.